¿Cómo negociar el precio con los proveedores? Este es un punto muy común para todo negociador, fundamentalmente pequeñas empresas, que el precio del proveedor significa gran parte de lo que es la utilidad de la empresa. Una cosa que nosotros descubrimos más y más en todos los negociadores que hacen esto, que tienen que trabajar con el proveedor. Para cambiar el juego, lo que tienes que hacer, en vez de tratar de negociar el precio, trata de hablar con el proveedor y decirle, ¿cómo podemos reducir el costo? Porque yo necesito reducir mi costo. ¿Qué es lo que pasa acá? Estás cambiando la confrontación. En vez de confrontar y decirle, reducime el precio, bajame el precio, lo que estás diciendo es, yo tengo que reducir mi costo. Entonces, la reducción del costo es algo que él va a tratar de ayudarte de otra forma, va a tratar de analizar. No es un enfrentamiento que ahí está el problema del precio. Por lo general, ustedes saben que si ustedes tienen que, si alguien te quiere negociar el precio a vos, lo que tienes que hacer es, siempre les ayudo, les aconsejo, pues pongan otras variables para que no sea tan fuerte la pelea, la discusión por el precio. De lo contrario, cuando nosotros tenemos que ir a buscar el precio, busquemos reducir el costo. Reducir el costo. ¿Cómo podemos reducir el costo? Entonces, la contraparte te lo va a ver, ¿no es cierto? El héroe, el protagonista de la película, que es la contraparte, que es la persona que tenemos que convencer, va a formar parte tuya, va a ayudarte a que logres esto. ¿Cómo puedes hacer? Va a haber condiciones, por ejemplo, prepago, ¿no es cierto? Un prepago puede ser un 5, ¿no es cierto? Un 3% por prepago, entonces eso va a ayudar, no es cierto, si tenés liquidez, pero te va a ayudar al margen. Entonces estás trabajando ahí y vos, viste, ya empezó, vos podés calcular el precio que vos pagarías, ¿no es cierto?, con ese 5% y entonces ya puedes empezar a trabajar con otro precio, si ya tenés otro precio, ya por lo menos en ambas partes ven otro precio en la mesa, no el precio anterior, si bien hay una condición de pago, pero eso ayuda. Largo, o si no, la inversa, el largo plazo, pedirle más tiempo, 90 días, trabajar con tu plata internamente, y entonces pagas de otra forma, en vez de pagar 30 días, trate de pagar 90 días, ¿no es cierto?, 45 días, 70 días, cualquier cosa, eso puede servir, trata de negociar, ¿no es cierto?, el flete. Todos esos son factores que van a incidir y te van a ayudar a entender cómo podés obtener una reducción de costo, que es menos, que se da menos confrontación que reducir el precio, si bien vos sabes que es lo mismo, para vos es lo mismo, pero va a ayudar a ambas partes. Pablo Linsuain, de aquel Instituto de Negociación, y le estamos hablando de cómo, cómo negociar el precio con proveedores, voy a dar dos ideas más. Hablamos, ¿no es cierto?, del precio que es reducir costo, hablemos ahora de realmente saber de lo que estamos hablando, saber del precio. Esto requiere que investigues, que hagas una preparación, bajen esta hojita, esta hoja de preparación, bájenla, les va a ayudar muchísimo, porque son los 10 elementos más importantes, las 10 preguntas más importantes para negociar. ¿Y qué es lo que yo te aconsejo acá? Acá hay uno de los puntos, ¿no es cierto?, pero está la pregunta número 6, está la parte de alternativas, las alternativas, cuando vos querés entender bien el precio, lo que tenés que hacer es trabajar en las alternativas, ¿qué alternativas a este proveedor tenés?, que se llama el VATNA, vean el video de VATNA, acá en Facebook, perdón, en YouTube, vean ese video de VATNA, hay dos videos de VATNA, VATNA, B-A-T-N-A, que te va a ayudar, son alternativas que no las presento en la mesa, pero la alternativa es que yo tengo si no logro el acuerdo, vean otros proveedores, hay que analizar otros proveedores, cuáles son las oportunidades con otros proveedores, cuál es el precio real, y cuál es el valor en mi producto, todo esto, si yo lo empiezo a analizar, voy a realmente entender el precio, tengo que comprender el precio, porque comprendiendo el precio, y haciendo mis deberes, es cuando yo sé que tengo poder o no tengo poder, en la mesa de negociación, el VATNA me da poder, un buen VATNA, unas buenas alternativas que yo tenga para ir a arreglar con otra persona, si me va a dar poder para estar en la mesa y decir, necesitamos bajar, porque si no, yo tengo otras alternativas, como esta, esta y esta, por lo general, no es bueno mencionar las otras alternativas, pero él sabe, aquí voy con esto, que entender el precio significa, que no podemos ir a blasfiar, y hablar, hablar, sino que tenemos que darle ideas, de que entendemos, y si realmente hemos hecho los deberes, si realmente no hemos preparado, no hace falta que le digamos exactamente, de dónde viene ese precio, porque eso no sería ético, pero se van a dar cuenta, y es lo único que queremos, que se den cuenta, que hay otras opciones, que estamos manejando otras alternativas, perdón, no opciones, alternativas, estamos manejando eso, y el tercer punto, para ser un buen negociador con los proveedores, es nunca amenaces, cuidado con amenazar, hay veces que mostrar el Vatna, mostrar mi Vatna, es una amenaza, tenemos cuidado con eso, media alternativa, oh si no me das este precio, yo me voy con tal y tal compañía, tened cuidado, no amenaces, porque, porque puede ser manipulado, por la otra parte, si el vendedor se enoja, y quiere cubrirse, puede ir a la compañía, y armar todo, una explicación, de por qué, que vos lo amenazaste, que vos esto, que lo otro, y hacerte jugar con políticas en la empresa, que vos no conoces, y que realmente después, no tengas un buen acceso con la empresa, y estés un poco trabado, y más y más, hoy en día, las compañías tienen, los vendedores tienen que reportar, tienen que explicar, tienen que poner todo, y va a quedar por escrito, que vos lo amenazaste, que vos lo estás amenazando con esto, estás amenazando con tal cosa, cosa que, te puede llegar a molestar, tienes que tener cuidado, no amenaces, es el mejor consejo, entonces, hace tu preparación, hace tu VATNA, baja tu preparación, la pregunta 6, es una de las más importantes, entonces, cuando estás, tenés cuidado con eso, pero vos entendés, de que no vas a amenazar, pero si vas a, a plantear, que hay otras alternativas, a esto, no, no, no que te estás yendo, hacia otras alternativas, pero que hay otras alternativas, que quieres verla, que quieres estudiarla, que necesitas, y entonces, ahí, lo mejor que viene, es que digas esto, es que digas, mira, hay razones personales, y te van a tratar, de sacar, cuáles son esas razones personales, y cuando te tratan de sacar, vos decís, bueno, mira, hay mucha presión, porque cierra este acuerdo, hay mucha presión, que cierre, hay mucha presión, para que obtenga, esta reducción de costo, hay mucha presión interna, interna, acá, necesito hacerlo, y lo voy a hacer, es decir, con alguna empresa, lo tengo que cerrar, ahí está, yo, me fui a la parte personal, para hacer entender, que lo voy a cerrar, y después vuelvo, a la parte comercial, digo, mira, realmente para la empresa, esto es un momento muy clave, que comercialmente necesitamos cerrar, porque, si no, estamos nosotros, quedando fuera del mercado, con nuestros competidores, si, ahí manejas, ese tema, en vez de hacer una amenaza, como algo que vos estás presionado, la amenaza es siendo tuya, eso ayuda a que la contraparte, en vez de estar peleando, sobre el precio, te ayude, en el precio, el héroe te va a ayudar, bueno, vamos a lograr esto, vamos a lograr, esta reducción de costo, podés ayudarme con esto, puede ser, entonces, van a haber más alternativas, que es lo que estás buscando vos, para obtener ese precio, no te olvides, para negociar con proveedores, primero, no vayas al precio, anda en la reducción de costo, entender el precio, el valor que tiene, y no amenaces, amenazar, no te va a llevar a ningún lado, cuando tengas que explicar, es simple, explica la presión que tienes, eso va a ayudar, te va a dar, porque, la presión, todos tenemos presión, y él lo va a entender a eso, y es muy válido eso, ¿no es cierto? y qué es lo que puede pasar, si no lo cierras, eso también es válido, qué pasa si no lo cerramos, desde el punto de vista, yo sí o sí, tengo que cerrarlo, entonces, de ahí lo llevas, muchas veces, cuando estamos tratando, de negociar, en base a nuestros intereses, y no en posiciones, que es el método de Harvard, lo que sale, es que, cuando la contraparte, está atacando, hay una forma, mucho mejor, de manejar esos ataques, tú viste, en mi libro, nunca temas negociar, cuando hablo, de el problema, cómo identificamos el problema, ahí está, justamente, si, si vos te forzas, a identificar, y entender ese problema, a entender, a buscar, es donde, vas a poder utilizar, la energía de él, para tu fuerza, cuando el otro te ataca, lo tomas como algo más, y, y podés hacer, preguntas hipotéticamente, si nosotros, aceptaríamos, esta posición, si nosotros haríamos esto, cómo vos verías tal cosa, trabajar de esa forma, de cuando ellos están atacando, en vez de, vos no, no me ataques, y empezar a eso, no, yo no te ataco, y empezar en esa discusión, utiliza eso, y decir, mira vos, qué interesante, el segundo punto, es, también es, el ataque, a tus ideas, cuando directamente, están atacando, tus ideas, qué haces, no, las defiendas, evita esa tentación, te agarra y, ponete a defender, ponete a defender, no, porque esto, no, porque el otro, evita esa tentación, deja que las critiquen, y pedirle consejos, por qué ves así, cómo lo verías, cómo haría, no pidas, que, que acepten tus ideas, de, 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 de mano, sino, examina, de dónde viene eso, qué va a hacer, va a hacer que, empáticamente, ellos, empiecen a entender, que, que vos estás para, buscar, qué es bueno, para ambas partes, la mejor forma, de desarmar la contraparte, es no jugar el juego de ellos, establece, hipotéticamente, qué, qué haríamos, en este caso, qué haríamos con esto otro, qué, qué otras críticas, qué obstáculos veríamos, qué elementos son esenciales, en el proceso, cómo ellos los ven, todo eso, va a ayudar a que la contraparte, un poco, no esté tan motivada, a seguir criticándote, la mejor forma, es de esta, prepárate, busca esta hoja, está acá abajo, la, no es cierto, la preparación, genera, la posibilidad, de que, vos pienses, claramente, durante estos momentos, eso es lo que genera, mucha gente no se da cuenta, pero la preparación, nos da ese poder, de pensar, ese poder, de entender, lo que, no es cierto, lo que está sucediendo, con lo que realmente, yo no quiero, o quiero que suceda, y el tercer punto, que quiero dar, es, qué hacemos, cuando nos ataquen personalmente, obviamente, no mostrar resistencia, cuando son insultos, obviamente, uno tiene que poner límites, tiene que aclarar, pero, no vayas vos a atacar, aclarar, de que eso, no es una buena forma, de discutir, una buena forma, de hablar, pero no vayas a atacar, eh, vos me dijiste esto, yo te digo tal cosa, lo que, lo que va a ayudar, es, agarrar y, dejarlo que se desahogue, si te está atacando, de forma personal, déjalo, bueno, pero, ¿por qué lo ves así? pero, ¿cómo? ¿y cómo lo ves? Como que se desahogue, para después mostrarle, que, tu intención, es, atacar, el problema, que ambos trabajemos, y veamos, cómo podemos generar, mejores trabajos, satisfaciendo ese problema, la negociación, es un elemento fundamental, en todo líder, en todo gerente, en todas personas, que quieren más, para su familia, para su comunidad, para su empresa, por ejemplo, todos conocemos un automóvil, pero, si supone que no conoces un auto, yo te digo, bueno, mirá, son un par de toneladas, de aluminio, con plástico, con esto, con lo otro, que, te pueden llevar, adelante, ah, bárbaro, si, vas a poder manejarte, vas a poder movilizarte, con esas toneladas, no, entonces, bueno, perfecto, entonces, explícame, cómo, cómo usar, cómo manejar, este auto, oh, es muy fácil, te voy a decir, es muy fácil, entonces, lo que tenés que hacer vos, es, mirar para adelante, tratar de estar entre las líneas, esta línea y esta, la blanca o la amarilla, este, pones primera, avanzás, pones segunda, avanzás, pones acelerás, embrayás, pones esto, bueno, yo te explico, claro, pero, es fácil, vos vas llevando eso, y, ah, bueno, entonces, vos me decís, claro, no es tan fácil, cuando uno lo explica, y cuando uno lo ve, hay un montón de cosas, que lo hacemos, inconscientemente, por ejemplo, en negociación, tenemos que conocer, la parte de persuasión, hay seis principios, muy importantes, puedes ver los videos, acá, los errores, cuáles son los errores más comunes, por qué tenemos que analizar, los errores más comunes, en una negociación, como, que sabemos lo que la contraparte quiere, es un error muy común, muy típico, y nosotros tenemos la mejor intención, y estamos cometiendo el error, entonces, parece imposible, pero no, déjame, esto es lo que yo estoy tratando, de mostrarte, que conducir un auto, explicarte eso, tiene un montón de pequeñas, situaciones, que son las que te quiero comentar, para que moveas, el valor que tiene, suscribirte acá, en el canal nuestro, del instituto de negociación, donde vas a poder, ir aprendiendo, ah, esto es para esto, ah, esto es para otro, cómo persuadir, cómo pedir, cuál es la forma de pedir, en mi libro, nunca temas negociar, estos siete principios, qué es lo que hago, con estos siete principios, te muestro exactamente, cuáles son las, esas siete etapas, esos siete momentos, que vivimos, en una negociación, para qué, para hacértelo, mucho más fácil, para no tener la ansiedad, de estar pendiente, de qué es lo que está pasando, con los resultados, no, tengo que focalizarme, en el proceso, siempre, entonces veamos, no, manejar tiene esas complicaciones, pero, qué complicaciones, tiene el negocio, por ejemplo, has visto los siete elementos, del método de Harvard, eso te va a ayudar muchísimo, por qué, porque nos permite a nosotros, entender una radiografía, de lo que está pasando, cuáles son los elementos, cuáles son las opciones, puedes ver otro video acá, cómo uno se prepara, fundamental la preparación, acá, en este canal, tenés esta hojita, si vos bajás esta hoja, es una página, no, bajás esta hoja, y vas a poder tener, cuáles son, las preguntas, más importantes, cuáles son las diez preguntas, más importantes, que te ayudan, que te posicionan, como mejor negociador, prepárate, prepárate, la preparación, en lo que más nos ayuda, es entender todos estos elementos, en saber qué, otras cosas, tengo que estar trabajando, tengo que estar viendo, no, tengo que participar más en esto, participar más en los otros, y te digo, si realmente, sos un líder, si realmente sos una persona, que necesita, crecer dentro de una organización, crecer dentro de tu familia, crecer, te aconsejo, que hagas preguntas, participá acá, participando, como lo verás ahí, participando, mejoran tus conocimientos, qué pregunta, qué es lo que más, te interesaría ver, qué es lo que más, te gustaría saber, qué aprendiste, comentalo acá, qué aprendiste, te diste cuenta, la importancia, de todos esos elementos, extras, que hay, al negociar, que por ahí, no nos damos cuenta, yo quiero que seas, que uno, como que se avive uno, que diga, no, pará, pará, no es solo, voy y pido, no, es el tacto, es la tonalidad, es la postura corporal, hay, todos esos pequeños elementos, te van a ayudar, mientras más, los veas, mientras más, te haga familiar, y acá, escribinos acá, ponelo, las contestamos continuamente, y quiero ver, este, y cómo también te puedo ayudar, decime, qué otras cosas, y si yo te tengo que recomendar algo, hacia dónde tenemos que ir, yo te diría, vamos ya mismo, a ver, un video, sobre, la empática, historia persuasiva, cómo, saber pedir, es uno de los principios, de la negociación, uno de los errores, más comunes, que hemos notado, y que vemos, en todos los negociadores, que vienen a hacer el coaching nuestro, ¿por qué? porque la gente cree que, la otra parte entiende, lo que voy a pedir, sabe lo que voy a pedir, o, por el otro lado, cuando voy a pedir, utilizo, la palabra errada, el, las preguntas, la pregunta errada, la forma errada, este, yo puedo pedir, con el silencio, yo puedo pedir, con una pregunta, yo puedo pedir, con una aclaración, yo puedo pedir, con mi tono, de voz, entonces, es un consejo, muy valioso, que tenemos que tener en cuenta, en toda negociación, tenemos que prepararnos, al momento de pedir, tengo que prepararnos, ¿por qué? porque me van a sorprender, la contraparte, me va a sorprender, me va a pedir, me va a hacer, me va a hacer, este, un cuestionamiento, de todo, y que me va a hacer, que, yo, no, esté todo, claro, entonces, si yo, busco la necesidad, comprendo el problema, tengo una propuesta, tiro el problema, tiro opciones, como dice, el método de Harvard, donde, con las opciones, yo puedo empezar a entender, no tiro mi alternativa, pero, yo empiezo a entender, lo que el otro quiere, y siempre es, buscando la información necesaria, ¿a dónde la busco? La tengo que buscar, en la negociación, yo me estoy, yo me preparo, ¿no? pero yo no puedo, ir a buscarla, yo no puedo pretender, que yo traje, toda la información, no, no hay tiempo, en la negociación, hay que prepararse antes, pero en la negociación, yo tengo que interactuar, entonces, toda la información, que voy a ir obteniendo, voy a tratar de, de extraer, voy a utilizar empatía, una empatía, para poder entender, buscarse entender, para poder ser entendido, ¿cierto? Una vez que, que establezco esto, que, que obtengo esta información, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, claro, inmediatamente, empiezo a preparar, y ya empiezo a trabajar, en mis tácticas, y estrategias, para cerrar el acuerdo, para ir, hacia, hacia ver, cuáles serían los resultados, de todo esto, gracias a lo que me decís vos, gracias a lo que yo te traigo, podemos armar un plan, excelente, ¿no es cierto? Podemos cerrar algo, podemos ver una, una visión exhaustiva, de todo este proceso, siempre que crea, creer en el proceso, es, es clave que, que creemos en el proceso, y al pedir, ¿no es cierto? En este punto, nosotros ya pasamos, por esa etapa, en el que, yo, te dije, ¿no es cierto? Este, como va a ser, el proceso, de negociación, no te olvides nunca, en una negociación importante, pues siempre tenés que, negociar el proceso, primero, antes de ir a los sustanciales, las cosas, negociar el proceso, cómo se van a ir respetando, cómo van a ir trabajando, eso te va a permitir, pedir, mejor, pedir más tranquilo, la parte de pedir, es clave, uno de los, uno de los trucos, para, para pedir, es, si, te cuesta pedir, anótalo, 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 ponerlo en una hoja, para eso siempre les digo, ¿no es cierto? Prepárense, estas diez, estas diez preguntas, bájenlas, son importantísimas, prepárense para toda negociación, hay que prepararse, 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 pero, cuando vos tenés, una, cuando tenés que pedir algo, tenés que pedir un cheque, tenés que pedir dinero, tenés que pedir un anticipo, este, tenés que pedir, eh, tenés que pedir la firma de un contrato, la firma del contrato en varios lados, la firma del contrato del CEO, y esto, lo otro, investiga, investiga, anótalo, así, bueno, a ver, para, antes, antes de terminar la reunión, déjame ver una cosa, eh, quiero ver esto, eh, ah, mira, acá tengo anotado que, ustedes necesitan firmar en la página tal, este, ustedes necesitan darme cheque, si te cuesta, si, si, si te cuesta practicarlo, pero, anota, hay distintas formas de llegar a eso, pero tenemos que salir, salir de la reunión, claro, y, vamos a decir, bueno, no, pero, lo que pasa es que si yo le pido, y me dicen que no, me voy a ir con el no, exacto, es mucho mejor irte con un no, y decirle, mira, te acordás que vos me dijiste que no en esto, por tal y por tal motivo, bárbaro, bueno, mira, fíjate lo que tengo ahora para vos, tenés que asumirlo, no, no podés estar escondiendo ese no, hay que asumirlo, si es un no, un no, entonces empecemos a trabajar en ese no, te ubicas, me seguís, pero hay que buscar, hay que, hay que, hay que, hay que romper esa barrera del no, el no es mucho, es mucho más importante, tener un no, que un sí débil, y para eso tenemos que aprender a pedir, buscar la oportunidad de pedir, esto es uno de los principios, más importantes en toda negociación, de toda la historia nuestra, de todas las prácticas que tenemos, nosotros vemos que la gente quiere asumir, no, no quieren, no quieren ir al, al, al encuentro, tienen miedo a ese, tienen miedo al no, tienen miedo a, a que haya un fracaso de por medio, pero no, no, no podemos tenerle miedo, tenemos que ir hacia eso, es la mejor estrategia. Uno de los principios, que muchos ejecutivos nos pregunten, es como pedir, siempre estamos, criticando al otro, criticando al héroe, que el héroe no me dio, que no me, que no me comprende, que no esto, pero que pasaría, si nosotros, podemos controlar algo en eso, y eso, es como pedir, y como preguntar, entonces un buen negociador, no deja al azar, lo más importante que tiene, es la forma de preguntar, estudia, acá hay más de 100 preguntas, cualquier pregunta, te va a llegar, llevar a cualquier lado, no cualquier camino, te lleva a Roma, hay muchos caminos, pero no cualquiera, te va a llevar allá, entonces tenemos que, que ver, cuáles son, la gente sabotea, su propio futuro, por asumir, lo que el otro piensa, lo que el otro me va a decir, lo que el otro, pedir el llamado a la acción, yo te lo muestro acá en el libro, como tenemos que hacer eso, el mindset, tenemos que prepararnos, porque no es fácil, cuando vos pedís, cuál es el miedo tuyo, el no, ya lo tenés, y si yo te digo, no, 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 escúchame una cosa, vos no entendés negociación, uno ha leído el libro, es importantísimo, que te digan que no, el no, es el poder ficticio, de control, del héroe, el héroe es la contraparte, que yo tengo que pensar, que es el héroe, para tratarlo bien, para pensar, utilizar empatía, no, entonces, si yo trabajo con él, si yo a él le digo, y le dejo que él me diga que no, él cree que está en control, pero yo estoy investigando, qué, justamente cuáles son sus objeciones, pues sabes que es fácil, pero no estás pidiendo lo que te mereces, tenés miedo, no estás seguro, bajá el formulario de las 10 preguntas, prepárate con las 10 preguntas, para negociar, bajá ese formulario, te va a ayudar muchísimo, para prepararte, y busca, busca que el otro te diga, que no, entonces empezás, a entender cuáles son esas objeciones, hay veces que, yo traigo a la mesa, yo sé que, uno de los problemas es tu tiempo, y para eso, bla, 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 yo traigo eso, no, 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 yo no tengo tiempo eso, yo sé que eso, para vos el problema es tu tiempo, pero por eso hice tal, tal cosa, tal otra, que te va a ayudar, te va a disminuir, y vas a obtener este resultado, y esto, y lo otro, tenés que buscar eso, el segundo punto, es trabajar sobre el coraje, es trabajar, identificar, identificarse, cada uno de nuestros ejecutivos, este, qué es coraje para él, cómo es, de dónde viene, cuáles son los, porque, una vez que identificamos eso, es cuando nosotros sabemos, cómo extraer el coraje, que necesitamos, para usarlo, créeme, créeme que lo hacen, créeme que lo hacen, porque, es clave, el solo hecho de tener, algo muy, muy bueno para dar, y para esto, no, no genera, o sea, cuántas, cuánta gente pierde, y deja de ganar, lo que podría estar ganando, porque, no supo, explicar, no supo mostrar, esa, esa oferta que tiene, y, el tercer punto, es realizar la primera oferta, en el libro, yo explico mucho, sobre realizar la primera oferta, tiene un gran beneficio, de anclear, cómo hacemos la primera oferta, yo quiero que piense, que medites en eso, realmente yo conozco, todos los elementos, que yo estoy pidiendo, hay otros comparables, cuando vos estés negociando, debemos buscar siempre, un compromiso, que nos ayude a obtener, lo que queremos, y justamente pedir, llamar a la acción, a la otra persona, siempre mide tu tiempo, dinero, y energía, con el presupuesto, para la negociación, busca este libro en Amazon, lo tenemos en Amazon, no únicamente, son cuatro horas de lectura, pensá en buscar eso, vos viste la diferencia, entre pedir, pedir es realizar, ¿no es cierto?, realizar y pedirle algo, que alguien que tome, que tome acción, y preguntar, es comunicar, que alguien te comunique, información, en el libro, yo pongo los dos juntos, yo quiero que vos llegues, a comprender, lo profundo que es, cuando nosotros, realmente, vamos, por algo bueno, y, y no es solo, una idea, no es solo, una forma, para ello, lo puedes hacer simple, pero hay un montón, de pequeños, este, elementos, que van a influir, en eso, está en el esfuerzo, que uno le pone, a que cuando yo llamo, a la acción, no es solo, llamar a la acción, cuando yo llamo, a la acción, es algo, estudiado, estratégico, cuando yo te hablo, de empatía, porque utilizo empatía, utilizo empatía, para entender, y para ver, los movimientos, de la contraparte, para poder comprender, esos movimientos, de la contraparte, busca comprender, al otro, para de pensar, que la buena negociación, es que te comprenda, que te comprendan a vos, yo sé que eso, es lo primero que hacen, el buen negociador, se extrae de eso, se prepara bien, sabe, y primero, es comprender al otro, el héroe, porque yo lo llamo, el héroe, porque todos quieren decir, por eso, los aportes de la otra parte, utiliza empatía, porque como, como cuando, hay un montón, de emociones, en la negociación, no es fácil, y de vuelta, y de vuelta, hay gente, que está muy preparada, a preguntarte, a cuestionarte, a decirte esto, a decirte lo otro, entonces, durante la negociación, se hace difícil, se hace muy difícil, pero si, yo sé que, yo te tengo que servir a vos, si yo sé que, vos sos la persona, es más importante, yo voy a escuchar, y entonces, ahí sí, mi subconsciente, se tranquiliza, y empieza a escuchar, para extraer, 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 toda esa información, y cuando yo tengo, toda la información, de mi lado, yo voy a decidir, pensalo, pensalo, y próbalo, si quieres tener, un paso adelante, escucha, si quieres tener, un paso atrás, no escuche, déjalo, que te hablen, que esto, que lo otro, cuántas veces, y te lo digo, por experiencia, como negociador profesional, cuántas veces, el otro, insulta para distraerte, cuántas veces, el otro, utiliza emociones, para distraerte, entonces, evita esa manipulación, deja, que te digan, en negociación, tenemos que ser pacientes, con el otro, tenemos que tener, la paciencia, y la flexibilidad, para lograr, lo que nosotros queremos, y no busquen, el ganar, ganar, únicamente, el ganar, es a corto plazo, busquen éxito, busquen, cuál puede ser el éxito, dónde está el éxito, el éxito, es mucho mejor, que el ganar, ganar, porque el ganar, ganar, se puede ganar, se puede obtener, con el regateo, se puede obtener, el ganar, y bueno, el otro ganó hoy, pero, en un año, se va a dar cuenta, que no, que no había ganado, entonces, tenemos que tener, el ganar, ganar, es, yo sé que, que es importante, que es muy bueno, no, no lo niego, pero el ganar, en toda negociación, es a corto plazo, busquen, el éxito, porque el éxito, trae relaciones consigo, porque, las relaciones, con la gente, la gente, la gente honesta, sincera, eso trae buena suerte, no se olviden, de este capítulo, vale muchísimo, vale muchísimo, el capítulo 8, y tienen, y tienen muchos más videos, para entender, y para comprender, y para la gente, que tiene el libro, hay todo un curso secreto, con videos, exclusivamente, para ellos, lo que yo quiero, que ustedes, que todos los hispanos, aprendamos mejor, a negociar, aprendamos, a cómo, pedir lo que realmente, nos merecemos, y no nos olvidemos, yo me, me, me quedo con la primer pregunta, que te hago, el momento, en que empecemos, a cuestionarnos, a nosotros, y dejemos, de criticar, a los otros, venir, el que pide, recibe, es un elemento, fundamental, en toda negociación, pero, cuidado, porque hay errores, comunes, que los repetimos, y una, y otra vez, fíjate una cosa, traer, el anger, no es cierto, cuando estás enojado, en una negociación, es como, tirar una bomba, en el proceso, mucha gente cree, que es una buena estrategia, hacerte el enojado, en la negociación, cuidado, eso, eso puede traer problemas, busca entender, siempre, 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 tu, tu ansiedad, como esparto, trigo, está, cuando uno llega a la mesa, es, es clave, que sepamos, que analicemos, por qué nos está pasando, lo que nos está pasando, y cómo nosotros podemos darnos cuenta, todo el mundo, tiene ansiedad, el tema es que, lo tenemos que hacer, que juegue, para nuestro beneficio, eso es punto, el segundo punto, es manejar, la bronca, no es cierto, el anger, la ira, es un arma de doble filo, a qué me refiero con esto, es que, muchas veces, la contraparte, muestra que está enojado, porque, porque cree, que quiere, que la otra persona, se atemorice, vea, puede ser como, una buena amenaza, pero, muchas veces, te va a jugar en contra, tenemos que manejar, esa, esa ira, tenemos que tratar, de lograr, buenos acuerdos, pero, fundamentalmente, que, que la otra persona, se dé cuenta, que estamos trabajando, la mejor forma, de evitarla, es con una buena preparación, es fundamental, que utilicemos, las emociones, y reconozcamos, las emociones, te va a ayudar muchísimo, a, a trabajar, a darte cuenta, a, a discernir, a tomar decisiones, porque, toda negociación, compleja, va a necesitar, saber, qué, qué, qué querés, qué podés ganar, y qué podés perder, y si, si no, si no lo conoces, de antemano, muchas veces, el gran problema, es que, cuando, sentimos, que estamos perdiendo algo, ahí es cuando, nosotros mismos, somos los peores, no es cierto, nuestros peores enemigos, el, el disappointment, viste, la, la, la desaprobación, no, no estar contento, con lo que estamos haciendo, con lo que está pasando, esa, esa decepción, puede jugar en contra, y muchas veces, no es cierto, se convierte a que, hasta que, nos arrepentimos, y hacemos las preguntas, erradas, en, en la negociación, acá hay más videos, en YouTube, hay más videos, sobre, las emociones, el pedir, tiene, es tan importante, y todos, no nos damos cuenta, y hace, más de 20 años, que trabajo, con cientos, y cientos de ejecutivos, y más de 7 mil ejecutivos, más de 7 mil, se han dado cuenta, que, el hecho, de pedir, es clave, que dicen, Pablo, como, y como pedirías vos, podemos estar negociando, pero si no aprendemos, lo que es importante, que es pedir, que saber conectar, con esa persona, saber decirle, no vamos a obtener nada, muchos decimos, oh si es fácil pedir, no, macana, que es fácil pedir, el trabajo, importante, no es encontrar, la respuesta correcta, sino, encontrar, la pregunta correcta, y yo te pregunto ahora, ¿cuántas veces, has estado más preocupado, preocupada, por ver, cuál es esa, cuál es esa respuesta correcta, qué voy a decir si esto, cómo voy a decir, cómo voy a actuar, tengo que obtener información, por si me preguntan, yo quiero hacer esto, lo otro, y nos preocupamos, tanto, 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 de lo que, nosotros vamos a responder, en vez de darnos cuenta, que el poder está, en tener muy buenas preguntas, yo te muestro, a lo largo del libro, te muestro, más de 100 preguntas, ¿no es cierto?, que, pero te muestro preguntas estratégicas, no preguntes el por qué, hay que tener mucho cuidado, lo podés ver acá, ahí están, los grandes secretos, que necesitamos, y yo quiero que, no solo lo veas, ¿no es cierto?, pero que tengas ejemplos, yo te doy un ejemplo, vos podés creer, hay una persona que, ganó uno, 800%, por el hecho de decir, no voy a, hablar tanto, me voy a quedar callado, y voy a decir, ¿y vos cuánto me darías?, ¿no?, eso es una muy buena pregunta, no es un por qué, y por qué vos crees, que vale esto, no, ¿y vos cuánto me darías de esto?, muchas veces, una buena, una buena forma de pedir, está siendo un silencio, y te muestro acá en el libro, muchas veces, una muy buena forma de pedir, es cuestionando, es repitiendo, las últimas palabras que dijo la otra persona, el no, ¿no es cierto?, es poder y control para tu héroe, el héroe, el héroe es la contraparte, si vos tratas a la contraparte como héroe, él te va de lo que vos quieres, pero si vos lo tratas a la contraparte como un enemigo, él se va a retraer, entonces tenés que tratarlo como un héroe, tenés que mostrarle, tenés que saber jugar en eso, todos estos temas, son temas que como negociadores, tenemos que verlo, tenemos que repasarlo, tenemos que darnos cuenta, porque si una persona sabe pedir, ¿no es cierto?, ¿cómo usar la reciprocidad?, eso, o la prueba social, ¿no es cierto?, yo cuando estoy pidiendo, involucro la prueba social, todos vienen, todo el mundo está comprando el libro, que les compro los logos, también está aquel link, entonces ahí está, estoy todo el mundo, te digo, quiero mostrarte, 6 hábitos de Merely Effective Negociero, esto nos va a ayudar, te va a mostrar, cuáles son los puntos más fuertes, los más importantes, estos son 6 errores, pero son 6 hábitos, que si nosotros mejoramos esto, los resultados van a ser fantásticos, vamos al mistake, el problema número 1, mistake número 1, descuidar el problema de tu contraparte, tenemos que saberlo, tenemos que ver, porque la contraparte siempre va a tener problemas, y muchas veces tratamos de solucionar nuestro problema, sin identificar cuál es la necesidad del otro, cuál es el problema, cuál es el dolor, por qué ese problema, él lo quiere solucionar, pero un buen negociador sabe que, hay que identificar el problema de mi contraparte, tengo que conocer qué es lo que está haciendo mi contraparte, quiero identificar eso, y eso me va a ayudar a ser un mejor negociador, eso primero, después, el segundo tema, ustedes vieron que mucha gente cree que el precio es todo, como que el precio maneja todo, maneja todos los intereses, y hay más que eso, tenemos que, tenemos que identificar que si lo único que vemos es precio, es porque no estamos viendo bien las cosas, tenemos que darnos cuenta, tenemos que identificar, muchas veces, 50% es emociones, y el 50% es la parte económica, entonces la forma en que yo te lo digo, en la forma en que yo hablo, en la forma en que yo hago, a lo mejor influye mucho más que el precio, vamos al punto número 3, al error número 3, dejar que las posiciones eliminen los intereses, si lo único que estoy haciendo es estar atacando el problema con mi posición, y no quiero entender los intereses de la contraparte, eso es un problema, yo tengo el problema, tengo mi posición, y tengo los intereses, tengo estos tres elementos que tengo que analizar, y lo explica en el artículo, vale muchísimo, que entendamos que son tres cosas distintas, y que tenemos que trabajar en base a eso, vamos al punto, al 4, al mister 4, es, viste esa gente que busca demasiado la parte en común, yo en mi libro muestro, y te explico como nosotros debemos identificar la parte en común que tenemos con esto, y en estos 7 principios, y hay gente que por ahí, busca demasiado, demasiado ese punto en común, pero se olvida que hay elementos de conexión, justamente en los problemas, en los problemas, si vos querés esto, y no querés tener nada que ver con esto, a lo mejor esto es bueno para mí, entonces eso nos va a dar una mejor unión, que buscar los puntos en común, y estar analizando los puntos en común, y analizando los puntos en conflicto, que nos cuesta por ahí ver que hay otras alternativas, otras posibilidades, alternativas, el próximo tema, descuidar el tema este, el tema de las alternativas, el Batman, es, best alternative to a negotiation agreement, ¿no es cierto?, la mejor alternativa para un acuerdo negociado, es la mejor alternativa, es de Roger Fisher, Winner Uri, y Bruce, ¿no?, y bueno, y esto tiene, esto es fundamental, acá lo que el autor nos muestra, es que, nosotros tenemos que estar trabajando, no únicamente nuestro, en lo nuestro, pero tenemos que trabajar en lo del otro, ¿cuál es esa alternativa que tiene la otra persona?, yo quiero identificar, quiero saber, quiero trabajar con eso, cuando vos te sientas débil en la negociación, mira tu Batman, no has trabajado lo suficiente en el Batman, o lo mejor tu Batman no es bueno, que entonces te requiere hacer algo extra, y por último, no se olviden nunca, corregir esa visión sesgada que tenemos, porque eso, te va a ayudar a ser un mejor negociador, como un personado está, lo que apasiona esa persona, un mejor negociador, si tambien, Gracias.